Música Nueva generación en semillas, hablamos con un especialista, nos referimos al ingeniero Claudio Delvecchio. Estuvimos en Amtron, en la provincia de Santa Fe. Y estas son las novedades. Música Una característica destacada de la campaña es que es la campaña en la que aparece la tecnología intacta de RR2. Esto no pasaba de hace muchos años. La última tecnología en soja o biotecnología aplicada había sido por el año 96-97 con la aparición de la RR1. Y bueno, este año la campaña 2014-2015, todo el productor que esté dispuesto a hacerlo tiene la opción de probar una tecnología. Y sin duda creo que es un cambio importante y un quiebre importante porque creo que va a ir modificando, si los resultados son los que esperan los dueños de la tecnología, modificando la decisión del productor en cuanto a qué porcentaje de semilla de uso propio utiliza y de fiscalizada. O sea, entiendo que si estas tecnologías dan el resultado que esperamos, el productor se va a ver cada vez más animado a utilizar semilla fiscalizada con tecnología nueva y se va a ir modificando esa relación que hoy está por alrededor del 80% de semilla de uso propio y 20% fiscalizado. Concretamente este es un establecimiento donde estamos probando esa tecnología. Nosotros la venimos midiendo a nivel de franjas hace dos años y concretamente lo que hemos hecho en esta campaña, por ejemplo en este establecimiento y en otros establecimientos que asesoramos, es medirla a nivel de lotes enteros de producción. Lo que queremos ver, además de ver la protección que nos ofrece esta tecnología con respecto a plagas, es medir realmente el diferencial de rendimiento comparado a variedades RR1 y en definitiva hacer los números y los márgenes finales para ver cómo evoluciona y en cuánto es conveniente esta tecnología. Este es uno de los primeros lotes, como digo, aquí de la región que tienen sembrado tecnología intacta a nivel de lote de producción entero. Como vemos ya está nacida, nacimiento, estamos en la etapa vegetativa temprano de la soja y realizamos todos los ajustes para lo que es la siembra y la implantación de cultivo necesarios para lograr una población recomendada, en este caso por los semilleros, de 260.000 a 270.000 plantas por hectárea. Lo que tratamos de lograr siempre es una distribución lo más uniforme posible, por eso se sembró a una distancia de 35 centímetros y con placa para que podamos lograr una distribución uniforme y que todas las plantas expresen el máximo potencial. En esta etapa, básicamente, lo que nos está ofreciendo la tecnología intacta, o desde esta etapa y durante todo el desarrollo, es esa protección de no ser dañada por el grupo de plagas de lepidópteros. Así que, básicamente, nuestro trabajo de monitoreo consiste en verificar que eso sea así, es decir, que no aparezcan orugas que nos puedan dañar el cultivo. Esta tecnología o nueva biotecnología aplicada en soja, creo que tiene tres aspectos importantes. El primero es el beneficio que trae al productor de lo que es la protección justamente contra plagas lepidópteros, es decir, contra orugas. En estas últimas dos campañas hemos podido evaluar en franjas y realmente comprobamos que esa protección funciona y muy bien, inclusive a un nivel de presión alta que hemos tenido de este tipo de plagas y no hemos tenido que recurrir a la aplicación de insecticidas. O sea que es un beneficio importante que nos trae, sumado a la reducción, o en este caso a la eliminación del uso de insecticidas para controlar ese tipo de plagas. El segundo aspecto importante que trae la biotecnología es lo que se llama RR2. Es decir, es una nueva generación de RR que expresa como resultado final un mayor rendimiento sobre las variedades que está incorporada. Esa es la parte que nos interesa medir en esta campaña y por eso hemos sugerido a productores asesorados que llevemos la tecnología a nivel de lotes enteros para poder medir realmente ese plus de rendimiento sobre variedades RR1. El tercer aspecto y no menos importante es que la tecnología tiene un costo. La empresa lógicamente tiene un costo que quiere cobrar por el desarrollo de esta tecnología y finalmente todo nuestro trabajo está enfocado a poder medir a nivel de lotes ese diferencial de costo. Es decir, por un lado el ahorro de producto insecticida que no voy a aplicar, por otro lado el plus de rendimiento que esperamos tener sobre estas variedades que tiene la tecnología y finalmente el diferencial por encima del costo. Todos esos elementos medidos a nivel de distintos lotes de producción a distintas situaciones de ambientes productivos nos va a llevar a asesorar mejor a nuestro productor en el aspecto de decir si realmente es una tecnología superadora y que se va a difundir en los próximos años de manera más masiva. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Una vez más agradecidos por la compañía. Hasta la semana que viene. Que haya buena sombra y agua fresca para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!